Esta tarde en nuestra emisión de las seis, María del Pilar Ortiz tuvo la oportunidad de hablar con Barack Obama, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Veamos la entrevista. Buenas noches, senador Obama, y gracias por esta entrevista con Univisión Tampa. Muchas gracias. Gracias. Empezamos pérdidas de trabajo, bancarrotas, compañías que cierran. La economía es titular de las noticias hoy y una gran preocupación para los americanos. ¿Cómo puede usted ofrecer un alivio para la clase media? Bueno, este es un problema que ha venido creciendo por mucho tiempo gracias a las políticas económicas de la administración Bush, que no provee regulaciones a los mercados financieros y a los mercados hipotecarios. Como consecuencia, tenemos la caída sin precedentes en Wall Street, la cual es muy peligrosa para la economía. Lo que tenemos que hacer es estabilizar el mercado hipotecario, incrementar las regulaciones, ayudar a las personas a quedarse con sus casas, porque la vivienda es un componente importante en esta situación y actualmente tenemos demasiadas ejecuciones hipotecarias, no solo en la Florida, sino en todo el país. Es por eso que quiero crear un mecanismo, una estructura para que las personas que piden préstamos y los prestamistas se junten y creen un sistema para mantener a las personas en sus casas con pagos que puedan costear. También a largo plazo deseamos hacer algo sobre el sistema de educación, el cual no funciona. También debemos asegurarnos que todas las personas tengan cuidado de salud. Uno de cada tres latinos no tienen cuidado de salud a pesar de que trabajan. Si tomamos pasos concretos para poner a la gente a trabajar en reconstruir nuestra infraestructura, entonces creo que nuestra economía será fuerte una vez más. Pero no podemos seguir haciendo lo que hemos hecho en los últimos ocho años y eso es lo que John McCain ofrece. Senador, más de 9 millones de hispanos están registrados para votar. Muchos independientes aún no saben por quién hacerlo. ¿Por qué les conviene votar por usted? Bueno, número uno, si usted está de acuerdo que la economía anda mal, debe saber que el partido de John McCain y sus colegas son los que han manejado el país en los últimos ocho años. McCain promete las mismas políticas que llevaron a 600 mil personas a perder su trabajo, trajeron la recesión y el caos actual de Wall Street. Ese es el resultado de las filosofías económicas. De ellos, necesitamos una nueva filosofía económica y eso es lo que ofrezco. Creo que también es verdad que he sido constantemente un socio y luchador junto a la comunidad hispana, apoyando una reforma migratoria integral y apoyando además el DREAM Act. También me ha asegurado de que nadie discrimine en contra de los hispanos. Me ha asegurado que los hispanos tengan oportunidades en el gobierno federal. Estos creo que son los temas que a la gente le van a importar al momento de votar, cuando llegue el momento tan importante que es el próximo 4 de noviembre. A propósito de inmigración, usted y su partido han sido acusados por los republicanos de bloquear la reforma migratoria. ¿Qué les puede decir usted a los votantes que tienen familiares indocumentados respecto a esa reforma migratoria? Tú sabes, los republicanos han estado mintiendo. La verdad es que el sentimiento anti-inmigrante ha venido constantemente del partido republicano. John McCain estaba trabajando con nosotros en la reforma migratoria, pero durante las primarias republicanas dijo que ni siquiera votaría por su propia propuesta de ley. A propósito, después de que intentamos aprobar esta reforma migratoria en el Senado, Mel Martínez, el senador republicano de la Florida, su senador, y quien es republicano, me felicitó y agradeció por mi apoyo en este tema. Entonces, obviamente, ellos solo están jugando políticamente. He sido consistente en apoyar esta reforma migratoria comprensiva y lo lograré tan pronto sea elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Usted y el senador McCain hablan de cambio? ¿Nos puede explicar las diferencias? He sido muy claro. John McCain quiere tener las mismas políticas de impuestos de George Bush, beneficiar a los ricos y a las grandes corporaciones, pero dejarle casi nada a las familias ordinarias. John McCain quiere seguir las mismas políticas de salud, lo que significaría que 47 millones de personas no tendrán seguro de salud. John McCain no tiene un plan para proveer asistencia educativa para personas que necesitan una educación superior. En estos temas, John McCain quiere hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos ocho años. Yo quiero proveer becas universitarias para cada joven de este país que participa en servicio comunitario. Quiero asegurarme que el sistema de salud cubra a todo el mundo, lo mismo que me cubre a mí como miembro del Congreso. Y quiero recortar los impuestos para la gente trabajadora y no las grandes corporaciones. Esa es la gran diferencia entre John McCain y yo. También quiero acabar con la guerra en Irak y él la quiere continuar. Senador Obama, thank you. Senador, muchas gracias. Esperamos poder entrevistarlo personalmente en una próxima visita a Tampa. Muchas gracias.